Daddy Daddy Yeah Mata con mata Radio pa' la mami en el club Tú no, mamá Solo en una esquina ella lo están moviendo Agro que en esa cadera ella me atrajo a mi Yo hago lo que sea por saber su nombre Una chica como de esa no se dé ahí Pero ya veo que el sol está saliendo Y a donde ella va ella la voy a seguir Con su actima ella me está seduciendo Ella tiró la red y yo solo caí Dime tu nombre y tu número de teléfono Dime donde vives y tu casa Baby let me know Que me acordara aunque tu no me reza mi código Prueba de este dulce haz a quedar Yo soy tu rifle y tu lava la que dio en mi corazón Para que me mate con ese cuerpo tan solito Huele a que rellene el amor mami Todo es válido Prueba de este dulce haz a quedar Que ahora me toca a mi darte un duro aprechao Para que baile conmigo este guayagón Que el tiempo que se va no vuelve knocking now Pero tu cara dice lo contrario Solo en una esquina ella lo está molendo Porque en esa cadera ella me atrajo a mi Yo hago lo que sea por saber su nombre Una chica como de esa no se dé ahí Pero ya veo que el sol está saliendo Y a donde ella vaya la voy a seguir Con su antimaña me está seduciendo Ella tiró la red y yo solo caí Nadie aquí lo baila Nadie aquí lo baila Nadie aquí lo baila Que lo haces tu No se las preguntas antes que las vayas a hacer Si tengo una gata y convivo con otra mujer Que le digo lo mismo a todas las que yo conozco Pero eres la primera que me saca a mi de foco Si es no real si no te interesara tu te fuera Si conoces no somos como dos armas gemelas La decisión está en ti para que me comprende Pero recuerda que el tiempo que se va no vuelve Que ahora me toca a mi darte un duro aprechao Para que baile conmigo este guayagón Que el tiempo que se va no vuelve knocking now Pero tu cara dice lo contrario Solo en una esquina ya lo están volviendo Lo que en esa escadera ya me atrajo a mi Yo hago lo que sea por saber su nombre Una chica como de esa no se de ahí Pero ya veo que el sol está saliendo Y a donde ella vaya la voy a seguir Con su antimaña me está seduciendo Ella tiró la red y yo solo caí Dime tu nombre y tu número de teléfono Dime donde vives y tu casa baby let me know Que me acordarán que tu no mereces a mi código Si prueba de este dulce vas a quédate Yo soy tu rifle y tu la bala que tiene mi corazón Para que me mate con ese cuerpo tan solido O en la guerra llena el amor mami todo es valido Si prueba de este dulce vas a quédate Que ahora me toca a mi darte un duro aprechao Para que baile conmigo este guayagón Que el tiempo que se va no vuelve knocking now Pero tu cara dice lo contrario Solo en una esquina ya lo están moviendo Lo que en esa escadera ya me atrajo a mi Yo hago lo que sea por saber su nombre Una chica como de esa no se deja ir You know Daddy Brand new mami Pa que lo bailes con su adena Pa con la morena Who's this Inserive under Caing Da Taing Da 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 ¡Suscríbete al canal!